El portón AntioTv El DJ más representativo De la ciudad Vamos a activar Todos tus sentidos Prepárate 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 Que llegó el momento Más esperado Por todo AntioTv El DJ más representativo De la ciudad De Barranquilla Esta noche Y sentirás Y sentirás La verdadera presión Algo fuera de serie AntioTv El insoportable El insoportable Pero de letrero El insoportable Ya está presente Ya está presente aquí Crecimámoslo Como se nos crece ¡Eeeh! 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 ¡Gracias!